muy buenos días tardes y noches en donde sea que nos estés viendo hoy bienvenidos al canal de Diego el Queer Gamer donde hablamos de videojuegos en especial de nintendo y xbox que son las consolas que tengo pero también de los sagas y franquicias de videojuegos que tanto nos gustan y de anime películas etcétera hoy les voy a hablar de lo que es la llegada de un juego que se llama Fall Guys a lo que es nintendo switch y xbox y por qué considero que es muy importante y va a ser muy bueno para el juego y para todos los videojuegos esta llegada les voy a explicar qué es el juego de dónde viene para los que no lo saben y por qué considero que nos va a dar muchas horas de diversión aparte de eso también les voy a dar un dato muy curioso que me pude dar cuenta en la feria gamer del fin de semana pasado en argentina sobre sonic el erizo favorito de todos no te olvides de darle like y suscribirte si te gusta este vídeo si me ayudas a seguir haciéndolo este es el canal de videojuegos de gamer y ahora sí comenzamos con el vídeo hola de nuevo bienvenidos al canal como les decía Fall Guys es un juego multijugador en línea en el cual 60 personas conectadas pelean o compiten mejor dicho entre sí para hacer el número uno es como un battle royale pero diferente porque los battle royale que yo conozco son de disparos en los que 100 o 50 personas se enfrentan entre ellas en un mapa y el último que quede vivo o el último equipo que quede vivo pues es el ganador de esa ronda y así sucesivamente en este battle royale es diferente ya que van a participar compitiendo en minijuegos y en unas carreras finales para ver quién gana así que en sí la premisa es bastante divertida es como una mezcla entre el battle royale tipo fortnite y eso con un mario party con todo lo de los minijuegos y todo lo que es competir con tus amigos pero añadiendole la masividad de que son más de 50 personas en este caso de Fall Guys son 60 entre cada partida y sólo puede ganar uno este juego salió en 2020 y tomó mucha popularidad con el confinamiento que todos tuvimos que pasa no llegó a pegar tan tan duro como fue la Among Us a pesar de que son prácticamente contemporáneos por qué les voy a explicar en Fall Guys tenías que comprarlo aquí les voy a mostrar en pantalla que por lo menos en playstation que sólo está disponible en consolas playstation y pc en playstation no sé cuánto costaba pero hoy en día dos años después todavía cuesta 20 dólares y tienes que estar con el ps plus pagado para poder jugar las otras personas que jugaban eran las que estaban en pc por lo tanto eso lo hacía muy diferente en cuanto a la capacidad de jugadores que tenían acceso a él porque no es lo mismo este Fall Guys que solamente está en pc con pc no tan vieja y en playstation con más pc plus a diferencia de la Among Us que cualquier persona con un celular lo podía jugar y eso hacía que todos nos reuniéramos todos por probar una noche aburridos en el confinamiento bueno vamos a jugar Among Us y eso contribuyó a todo el fenómeno que hace su Among Us pero este Fall Guys también tuvo mucha mucha pegada y fue muy muy jugada en esa época es muy divertido a mí siempre me llamó la atención cuando veía los gameplays en twitch etcétera porque me llaman me gusta mucho Mario Party me gusta Fortnite entonces está como una mezcla un battle royale con minijuegos etcétera aparte que la estética de los personajes es muy graciosa entonces todo tipo comedia entonces tú puedes estar fastidiando a tus amigos tus amigos a ti a ver quién gana con animaciones muy bonitas escenarios coloridos todo muy divertido muy de fiesta y eso siempre me llamó la atención pero qué pasa que en ese momento yo solamente tenía nintendo switch y ni siquiera tenía pc así que simplemente no lo podía jugar tengan en cuenta que yo sí para que no piensen que soy un hater de playstation o lo que sea yo sí tuve todas mis play mi pc 3 y mi pc 4 lo compré con mi propio dinero mi propio trabajo pero antes del confinamiento en 2019 tuve que venderlo en mi playstation 4 porque necesitaba dinero en ese momento y casi no lo usaba después de pasar a un charter 4 y del after 4 remaster no lo usé más así que es lo que se vendía rápido necesitar ese dinero urgente y ahí se fue mi ps4 y ahora tengo mi xbox series s y estoy muy contento para jugar los third parties entonces la noticia es como van a ver en los vídeos de fondo de este vídeo es que a partir del 21 de junio lo vamos a tener en todas las plataformas xbox nintendo switch playstation y pc y no sólo eso sino que va a ser gratis o sea free to play gratis y no sólo eso sino que va a tener cross save que es que lo que tú hagas por ejemplo si yo tengo yo tengo nitrando switch tengo pc y tengo xbox en la que yo pueda o quiera jugar en ese momento mi progreso se va a guardar cuando yo voy a nintendo ponte que hice unos puntos aquí cuando me pase a la xbox van a estar los mismos puntos que en el nintendo y pc igual sucesivamente por el progreso se va a guardar en todas las plataformas va a ser unificado como lo es en rocket league o fortnite de hecho epic fue que adquirió este estudio que hizo fall guys y ahora es de epic por lo tanto el cross save va a funcionar de la misma manera y no sólo eso sino que también va a ser cross play igual que fortnite igual que rocket league vamos a poder jugar todos contra todos diferentes consolas diferentes pc todas las plataformas o sea que prácticamente de ser un juego de entorno cerrado a pasar a un entorno totalmente abierto y de paso gratis así que a partir del 21 de junio vamos a tener todo este juego todo su contenido más los contenidos nuevos para jugarlo y de paso gratis así que el 21 de junio no vamos a tener excusas para probarlo yo creo que a muchos 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 la mayoría de los que ven este vídeo nos va a gustar definitivamente para pasar unos ratos de vez en cuando va a estar buenísimo como dato extra les voy diciendo que la página de epic games ya podemos estarnos pre registrando nuestra cuenta y ellos tienen como recompensas cuando cierta cantidad de jugadores nos pre inscribamos o nos pre registremos ya que estamos pendientes de descargar el juego de salida pues van a estar dando recompensas dependiendo de la cantidad de jugadores que nos pre registremos y esto va a estar bastante bueno me recuerda bastante lo que pasó con pokemon unite así que nada va a estar buenísimo yo por lo que he visto del juego y todo el carisma que tiene aparte de que está respaldado por epic siento que va a ser una experiencia muy buena y se lo recomiendo a todos siento que todos nos vamos a divertir que al final es lo que buscamos con los videojuegos pasando a otro tema les quería comentar algo que me pasó o lo que me di cuenta en la última feria gamer como saben le puse un stand ahí para que todos los suscriptores del canal pudieran ir a probar juegos de Nintendo switch me lleve dos nintendo switch con casi todo el catálogo exclusivo de Nintendo switch más algunos de terceras compañías como la lista que les voy a dejar en pantalla en mis redes sociales todos se pudieron enterar que podían ir a la feria gamer y probar cualquier juego por 12 minutos para los suscriptores del canal ahora cuál es el dato interesante en todo esto que les quiero comentar y tienen que ver con sony sony generis y es que después de mario kart 8 deluxe que fue lo que más jugó la gente en la feria fueron casi 10 horas que tuvimos ahí y mucha gente pasó en más de 100 personas jugaron en el stand después de mario kart 8 deluxe el juego que más se pidió que más se solicitó que más jugaron y que más disfrutaron gente de todas las edades niños adolescentes y adultos fue el Sonic Mania aquí lo tienen a mí me sorprendió mucho porque vi muchos niños adolescentes y adultos que jugaban muy bien conseguían los aros grandes y se metían a buscar las gemas y las conseguían las gemas perdón las esmeraldas y jugaban muy bien y tenían mucho cariño por el personaje sabía se veía que sabían a qué estaban jugando y que lo estaban disfrutando mucho se les veía la ilusión se les veía cómo disfrutaban decían que se veía muy bien y bueno eso me sorprendió para bien porque yo soy muy fan de Sonic también a mí me gusta mucho Sonic en mi adolescencia lo disfruté mucho me ayudó mucho la música era espectacular ese rock tipo no sé rebelde que que tenían en su soundtrack a mí me gustaba mucho y nada lo escuchaba siempre más allá de los juegos me alegro mucho ver eso porque siento que a pesar de que todas las últimas entregas en 3d han sido entre comillas fracasos no han tenido mucha mucha pegada entre el público veo que el personaje en sí como franquicia y como icono de la industria de los videojuegos sigue intacto en su fama y en su carisma así que un saludo y un abrazo felicito a todos los fans de Sonic o como dicen aquí en argentina Sanek déjame saber en los comentarios si vas a probar el Fall Guy si te llama la atención a mí sí si quieres después cuadramos partidas entre todos y las pasamos bien un rato ahí en directo también déjame saber si eres fan de Sonic si te gustó el soundtrack que venían los Sonic Ant-Ventor que eran espectaculares y los viejos también los más instrumentales si tienes el Sonic Mania o si lo piensas probar y bueno no te olvides de darle like y suscribirte que me ayudó mucho para seguir haciendo videos y puedes compartirlo también este fue el canal de videojuegos y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! Gracias por ver el video.